Buenos días, buenas tardes ya. Así más o menos quedará el mueble, pero lo blanco es para arriba, hay que subirlo. Y la tele la echaremos más para la derecha. Y hay que poner patas aquí. Sube el cajón para que vean las patas. ¿La veis? Las patas, que van tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Veis? Mira qué chulada. El otro va de otra forma, de otra forma, ya va cogiendo forma. ¿Lo veis? Aún tenemos todo esto por montar. Esto por un lado. Muy bien. Ahora seguimos. Ahora... Buenas, ya estamos aquí. Me he comprado una tostadora. ¡Bien! Tenía ganas de una. ¿Lo ves? Este es el máximo. Para descongelar. Para calentar. O para minis brioches, de esos que le dicen. Y esto para cuando esto va calienta, ¿ves? Este de aquí, hace que termine. Esto va calentando, ¿lo ves? Y va cada vez menos, 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 menos. Que ya termina, que está muy caliente. Lo terminas tú. Lo bajas. Lo bajas. Y luego en diez minutos se apaga. Se enfría, se apaga. ¡Bien! Otra cosa que me he comprado. ¿Qué más? ¡Tachán! Un microondas. Estoy rica. Yo ahora estoy rica. ¿Cómo es? A ver. Espera. Os giro. Os giro. Así. Así. La abrimos. Opa. Está chau. Es grande. Son de veintitrés litros. He puesto esta tabla aquí de momento. ¿Veis? ¿Veis? Y... Es muy sencillito, ¿eh? Tampoco tiene nada malo. ¿Veis? Y ya está. ¿Veis? Se cierra. Y como queda ese cero, le damos al rojo. No. Este. Y se apaga. ¿Veis? ¿Qué bien va? Y ya está. Ah, sí. No hemos comprado... Bueno, la cafetera ya lo sabéis. Mi planta que está ahí pobrecita. Mirad. A ver si crece. El mueble este ya lo sabéis. Ya me lo compré el mes pasado. Mis recetas. Y aquí el señor está montando los muebles. ¿Veis? Ahora falta coger del medio, ponerle las patas y así. Y luego ya subirlo por arriba, correr la tele. Y poco a poco. Y luego seguiremos pintando todo eso, todo eso, todo eso, todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto no hay que pintarlo. ¡Oh! Pero poco a poco. Las herramientas, la caja. Ahora, y más cosas. ¿Veis? Ya veréis cuando esté acabado. Bueno, hasta dentro un rato. Mirad cómo tengo yo el mueble este. El que había antes. Por cierto, hoy es sábado. Día... 22. 22. ¿Lo ves? Lo tengo aquí. Se ha apagado. Se ha apagado. El que? Sí, se apaga. Todo esto. Y tú esto. Todo esto. Y mirad. Todo esto es lo que había en un mueble. ¡Ah! Aquí tengo otra teleprimita. Por si acaso no hacía falta. Pero bueno. Todo esto son platos. Todo esto... Tengo que vaciarlo. O sea... Ya... Mira. Mira cómo está todo. Mira. Qué pena. Pero esta habitación quedará chula. Bueno. Pues ya está. Estos muebles se quedan aquí. Se los llevarán. Bueno. Hoy sábado ya hemos hecho bastante. Hasta luego. Chao.